Ustedes creen que me encanta ese osito de ahí, pero la realidad es que odio, odio, odio como se ve la corriente. Hola YouTube, bienvenidos a este video amorosito en el que voy a hablar de 5 tips de maquillaje para San Valentín. Hay miles de tutoriales de maquillaje en YouTube en donde te dicen como te debes arreglar para San Valentín y la verdad es que a mi nunca me salen. Yo siempre empiezo a seguirlos, y cuando me doy cuenta no es que se vea mal, es que no me salió. Y entonces en vez de decirles cómo hacer el maquillaje, les voy a dar 5 consejos que deben de aplicar en cualquier maquillaje que hagan para San Valentín. Número 1. No uses labial. Usa solo un lip balm o un lip gloss porque la realidad es que vas a estar dando besos. Si sales de una cita amorosa vas a estar dando besos. Y a mi mi novio me ha confesado que muchas veces no me quiere dar besos por miedo a que se manche. Entonces lo que te recomiendo es que en esta temporada específica en la que definitivamente vas a dar besos, ya sea en la boca o en la mejilla o donde sea, no te pongas labial. No importa que sea waterproof, no importa que sea longwear, no importa que sea el mejor labial mate del mundo, la realidad es que si vas a estar dando besos se va a poner en todos lados. O se va a correr y se va a ver horrible. Entonces la verdad es que solo usa un lip gloss bonito o un lip balm con un poquito de tinte, algo así y listo. Número 2. Por lo mismo que no vas a estar usando nada muy muy fuerte es muy importante que te exfolies los labios. Yo uso un exfoliante que yo misma hago. Si quieren saber cómo lo hago déjenme aquí abajito en los comentarios y les hago un tutorial sin bronca. Entonces es muy importante exfoliarte. Para mí las zonas más difíciles de mi boca son los pliegues que hay aquí a los lados, la sonrisa. Y en esta época, en febrero, el cream está siempre en donde vivas, siempre está muy seco. Entonces tienes que asegurarte que no tengas ningún pellejito ni nada por el estilo para que también el lip gloss se vea impecable y súper bonito. Número 3. Como no vas a dejar nada pesado en los labios, puedes traerlo todo a los ojos. Así es, puedes hacer lo más dramático que quieras, puedes hacer todo el color del mundo. Yo este look en específico lo hice inspirado en este suéter, entonces puse shimmer y puse rosas y morados con cafés. Y la verdad es que me encanta, es algo que es definitivamente mi estilo. Sigue siendo como en tema San Valentín porque es rosa, pero tú puedes jugar con cualquier tipo de color porque tus labios no van a interponerse en nada. Número 4. En San Valentín es de las pocas fechas en las que es festejado. Es bien visto verte sexy. En eso y en Halloween tú te puedes ver sexy. Entonces no dudes en ponerte unas pestañonas así que se vean súper felinas, súper sexys, súper así como... No, la verdad es que sí. Por eso yo me puse estas pestañas. Normalmente uso unas pestañas súper naturales de pelo humano que casi nadie se da cuenta que traigo pestañas. Pero esta vez la verdad es que sí traigo unas pestañas un poco más marcadas. Y son como en esta especie de cat eye, en esta especie como de felino. Y siento que se ve súper sexy. Entonces al look que quieres hacer de ojos siempre ponle pestañas. El número 5 es uno muy muy importante porque igual que los labios es una cuestión práctica. En el día de San Valentín, porque es día de San Valentín, vas a estar abrazando mucho, vas a estar acurrucándote, vas a llegar con el novio y le vas a dar un abrazote. Entonces lo que tienes que hacer es sellar muy bien tu maquillaje. Ponte un polvo traslúcido primero. Bueno no, o sea, te aplicas todo tu maquillaje y te pones un polvo traslúcido para sellar todo. Y también algún sellador en spray que sea especialmente para mantener las cosas en su lugar, para que no se mueva el maquillaje. Entonces es muy importante sellar con polvo y sellar con líquido para que te dure todo el día. Y muy importante para que tu novio no quede manchado en la playera con tu maquillaje. ¿Tu maquillaje lo quieres en tu cara? ¿No en la playera del novio? Gracias, sí. Estos son los 5 consejitos que les tenía. La verdad es muy prácticos, muy chiquitos, o sea, muy al punto. Y lo único que te queda a ti es ser completamente libre en tu maquillaje de ojo, en tu contorno. Si te quieres contornar mucho, si no, eso te lo dejo a ti. Tú hazlo, tú escoge los colores. Solo aplica estos 5 tips para que tu maquillaje esté perfecto en San Valentín. Recuerden que estoy en todas mis redes sociales como Maquis Camargo. Ahí me pueden seguir y encontrar. No olviden suscribirse si no lo han hecho y nos vemos en el próximo video. Bye.